¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sandra Dempsey, estamos unidos, súper contenta de estar con ustedes una noche más y, como todas las noches, invitado de lujo. Ahora sí que todas las dudas que tengan sobre lo que está sucediendo allá afuera, la pandemia, el coronavirus, medidas a tomar, por qué aislarse o por qué no aislarse, la importancia de la cuarentena, las vamos a ir respondiendo esta noche con el doctor Jorge Ramallo, él definitivamente toda una personalidad aquí en la comunidad latina, muchas personas lo conocen, él es parte de la clínica 16, entonces, pues bueno, prepárense que vamos a arrancar con él muy prontito, pero antes de eso, pues bueno, quería yo mandarle felicitaciones a mi hermana, que es su cumpleaños el día de hoy, lo está celebrando en casita, ahí en familia, obviamente sin festejo fuera de casa ni mucho menos, ella está en México, entonces le mando besos, abrazos y felicidades a Ana Cecilia, mi sister que cumple años el día de hoy y así, pues bueno, muchas personas están cumpliendo años y ustedes saben que hay una nueva forma de celebrar los cumpleaños ahora, aquellos que a lo mejor no saben, pues se hacen ahora unas caravanas en los vehículos y la gente sale a celebrar y tocan el claxon y hacen un poquito de ruido, justamente me tocó ver una aquí por mi casa el otro día, ya cuando ya me tocó ver la colita final, pero justamente Pati es una mamá que pertenece al grupo de ALAS, de Alianzas Buscando Soluciones, ella me mandó un mensajito para ver si les podía hacer una invitación a todos ustedes, el día de mañana, el día de mañana se va a armar una caravana para festejar el cumpleaños de Diego, Diego es un niño que va a cumplir 17 años de edad y él tiene síndrome de Down y pues bueno, para hacerle el día más alegre y que pues no pase desapercibido el cumpleaños, mañana le van a hacer una caravana a la 1 de la tarde, ahí pueden ver ustedes en pantalla la dirección donde se van a reunir, obviamente esto con todas las medidas precautorias necesarias para que nadie se acerque a las personas, suben en su cochecito, llegan ahí en el coche, dan la vuelta en el coche, se pueden llevar ya saben una banderita, pueden llevarse pues cualquier cosa ahí que ahora sí que haga el momento más agradable, una banderita y obviamente no se bajan de su coche, se quedan simplemente ahí para que puedan ahí pues hacer un poquito de ruido para celebrar el cumpleaños de Diego. Y bueno, como ustedes saben, yo espero que estén ya todos aquí puestos para escuchar la plática de la noche, sin embargo siempre hago mi chequeo tecnológico, aquí buscando que esté todo en orden, sobre todo si veo que de pronto nadie se ha conectado o así, tengo que checar que estemos pues en vivo, si no yo estoy aquí hablando solita y nadie me estaría haciendo caso, entonces bueno, ya estoy viendo que sí estamos por aquí todos ya en la cámara, ok, está todo en orden, muy bien, entonces no hay, a ver déjenme checar, todo en orden, todo en orden, porque pues obviamente no queremos que nadie se pierda esta noche, entonces bueno, está todo en orden y ya saben ustedes que les pido a todas las noches, es pues que le den compartir a este video, porque pues bueno, sobre todo que teniendo un invitado tan especial esta noche, ya saben que todos los invitados son especiales, sin embargo hoy vamos a poder responder un chorro de dudas y preguntas, entonces les pediría que los que estén ya por ahí sumándose en la transmisión, saludos Israel, José, ¿cómo estamos? Les pido por favor que me ayuden compartiendo el video para que les llegue a más personas, y entonces pues la información se pueda ir esparciendo todavía más, entre más y más personas, nada más así como que pues bueno, creo que son ahora sí que mis avisos parroquiales de la noche, saben que siempre tengo por aquí algunos comentarios y cosas que mencionarles, ahorita creo que ya estamos bien con eso, y pues ahora sí que aquí lo más importante va a ser entrarle al tema de la noche, ¿cómo estamos? Jenny Howe, saludos, y ya saben que el doctor Jorge Ramallo está aquí esperándonos, ya también ansioso de poder subir a la cámara para platicarnos y contarnos, entonces pues vamos a darle aquí cámara al doctor Ramallo, así es que siempre les digo 5, 4, 3, 2, 1, ya cuando es el 1 van a aparecer en la cámara para que esté preparado con una sonrisa, entonces por aquí vamos, 5, 4, 3, 2, 1, ya apareció, ¿cómo estamos doctor? Hola, buenas noches, gracias por la invitación. No, pues ahora sí que, bueno, te voy a hablar de ti, de tú, porque pues es que estás bien joven, la verdad es que hay que hablarles de usted a los doctores, pero te voy a hablar de tú así para hacerlo también como más casual aquí el asunto. Oye, Jorge, bueno, primero que nada, ahora sí que quiero yo agradecerte a ti y a todos los médicos en esta temporada que definitivamente nos han dejado en claro la labor que ustedes hacen, no solamente en una época de pandemia, pero todos los días. Y yo estoy segura que si estuviéramos en un auditorio donde todos estuviéramos en vivo y en directo y en persona, todos nos levantaríamos y aplaudiríamos al recibirte a ti y a todos tus colegas. Entonces desde aquí, yo espero que todos los que nos estén sintonizando esta noche, te manden un aplauso a ti y a tus colegas desde tu casa, porque definitivamente apreciamos su valentía, su sabiduría, su entrega y la labor que están haciendo en estos momentos y la que han hecho siempre y lo que van a seguir haciendo en el futuro. De verdad, un abrazo y así, mira, aplausos desde el corazón para ti y todos tus colegas. Y te pido que por favor se los hagas llegar de parte nuestra, porque de verdad es que ustedes nos están ayudando a salvar el mundo y a mantener las cosas en mayor orden. Muchísimas gracias, Jorge. Bueno, una sí emocional, pues es que sí. Bueno, sí que veo unas imágenes de doctores, pero ya el hablar con uno es muy diferente. Entonces de verdad es que te lo agradezco a ti enorme por tu tiempo, estando ahorita, por así que tan cansados, trabajando y que nos des un momentito de tu día para compartir más información. Te lo agradezco enormemente. Entonces, pues, bueno, déjame nada más saludar a quien más anda por aquí. Anda Israel. Lulu, ¿cómo estamos? Nixa, saludos. Cristina. Dice Cristina Mesa. Hola, Sandra, gracias por estas conexiones. Muy buena información y muy importante. ¿Cómo estamos, Cristina? Saluda a la familia. Entonces, pues, bueno, empecemos un poquito. Si nos puedes platicar, yo sé que eres un pediatra, pero si nos puedes dar un poquito más de información. ¿Cuál es tu formación? Y, pues, después entramos al tema. Pero primero, platícanos un poquito sobre ti, por favor. Ah, claro, por supuesto. Mi nombre es el doctor Jorge Ramallo. Trabajo en la clínica de 16 en el lado sur de Milwaukee, Wisconsin. Y es ahí donde trabajo en cuidado primario. Mi especialidad es en medicina interna, entonces es adultos, y también pediatría, que son niños. Entonces veo a ambos. Y básicamente mi trabajo es hacer el cuidado primario para mis pacientes en la comunidad. Y nuestra comunidad en el lado sur de Milwaukee es una comunidad que es mayormente hispanohablante. Más del 90% de mis pacientes prefieren el español como su idioma principal. Entonces estoy hablando español mucho en la clínica. Y es una muy buena clínica donde podemos, en verdad, proveer muchos servicios a nuestros pacientes y poder ayudar a que la comunidad se mantenga saludable, especialmente en episodios tan oscuros que están pasando ahorita en nuestra historia. Bueno, oye, Jorge, de verdad es que, como tú, la importancia de los médicos es infinita. Bueno, sobre todo la comunidad que ustedes saben, porque finalmente cuando uno tiene alguna cuestión médica, nada mejor que escuchar las cosas en su propio idioma. Entonces, pues, bueno, la labor de un doctor es guau, pero de un doctor hispano que habla el idioma aquí en este país, definitivamente tienes todavía más, ya ganaste como que más bonos, ¿no? Muy bien. Entonces, pues, bueno, el tema de la noche, habíamos dicho que iban a ser las implicaciones de no aislarse en cuarentena y justamente a lo que estamos platicando un poquito, que a veces la gente no le daba como la importancia de vida a esto de quedarse en casa. Uno como latino que es tan gregario, que siempre está en familia, que le gusta estar en las cuestiones sociales todo el tiempo. Al principio creo que las familias se seguían visitando como si, bueno, a mi familia no le pasa nada, pero a los que están allá sí, ¿no? Entonces, como que, ¿cuál crees tú que sea ahorita ya la percepción de las personas? Y si nos puedes platicar un poquito de, bueno, sí, ¿cuáles son las implicaciones de no quedarse en la casa en esta época de cuarentena? Claro que sí. Primeramente quiero regresar a un punto que hiciste antes, el cual es agradecer a los trabajadores de salud y todo esto. Y lo que nosotros queremos decir a los pacientes y a la comunidad es que esto no es solo un trabajo, para nosotros es una vocación. Entonces, nosotros escogimos este campo de estudio para ayudar a la gente. Y nos gusta que nos saluden y nos digan todo eso, pero la verdad, la forma principal en que la gente puede ayudarnos ahorita a nosotros personalmente es a no ponerse en riesgo y hacer las recomendaciones que ya han estado presentes en las medios sociales y en las noticias, de las cuales vamos a hablar hoy, lo cual es quedarse en casa y practicar distancia social. La distancia social no me gusta tanto ese término, me gusta más distancia física, porque todavía seguimos siendo personas sociales y podemos tener así, hacer muchas cosas sociales a través de la tecnología que tenemos. Entonces, es más la distancia física que estamos pidiendo de las personas. Entonces, para regresar al punto principal de este tema, entonces, la distancia social, distancia física que decimos, básicamente nos ayuda a prevenir que los casos se estén esparciendo en la comunidad tan rápidamente. Entonces, lo que hemos visto, una persona que está enferma con el virus COVID-19 puede infectar en promedio dos a tres otras personas. Entonces, si eso significa que una persona infecta a tres, esas tres personas infectan a nueve y sigue subiendo el número muy rápidamente. Pero si podemos romper esa cadena de infección y poder prevenir que alguien se contagie al estar en una fiesta, al estar en un club, al estar en un bar o al estar en el supermercado incluso y minimizar ese contacto que hay entre otras personas, hemos visto que eso ayuda no solamente a prevenir más casos, pero principalmente hay un concepto que hemos visto en las redes sociales que se llama flatten the curve. Entonces, básicamente es aplanar la curva que tenemos. Si es que no hacemos nada, sube bien rápidamente. Pero si es que podemos practicar esa distancia física, podemos hacer que no tengamos tantos casos al mismo tiempo y así los hospitales no estén sin camas, sin cuartos para pacientes y sin ventiladores para pacientes enfermos. Hemos tenido buena suerte de que hasta ahora parece que la gente poco a poco lo ha estado tomando más en serio. Pero ahora que estamos viendo más y más casos, es incluso mucho más importante que la gente practique esto de distancia física. Oye, Jorge, fíjate que lo interesante es que pues la verdad es que una vez que las personas se contagian, ahora sí que no saben ni de dónde, ¿no? O sea, ese es el punto, que se contagiaron y el punto es que ellos también han pasado por cuántos lugares y cuántos espacios en un periodo de tiempo que te vas a ver cuánta más gente se puede contagiar. Entonces, de ahí la importancia de quedarse en casa y como tú dijiste, ya la gente lo está tomando más sencillo. Eso me da mucho gusto porque digamos que esa curva, ¿cómo vamos ahorita? ¿Tú sabes cómo vamos ahorita en esa curva aquí en lo que es Wisconsin? ¿Cómo es que vamos? Ahorita hemos estado subiendo los casos, pero no están duplicándose al mismo monto que estaban antes. Entonces, hemos visto que ya hemos empezado a ver que no está la aceleración del número de casos, no está yendo tan rápido como hubiera sido de otra forma. De cualquier modo, todavía es muy temprano y podemos ver si es que va a seguir un poquito más horizontal o va a seguir muy vertical. Y es ahí donde va a ser la gran diferencia de cuántos casos vamos a ver. Está proyectado que en la siguiente semana, semana y media, vamos a ver ya básicamente la mayoría, el nivel más alto de casos y muertes en el estado de Wisconsin. Y por eso es ahora una parte clave de que tenemos que hacer ese tipo de cambios en nuestro comportamiento y las cosas que estamos haciendo para distanciarnos de otras personas enfermas. Oye, Jorge, y los casos que más han visto ustedes dentro de nuestra propia comunidad latina han sido personas de, ahora sí que de todas las edades, niños, personas adultas. ¿Cuál es, digamos, que la demografía de las personas que han estado ustedes atendiendo y tratando que han sido infectados con el COVID? Esa es una excelente pregunta. Entonces, hemos tenido la bendición de poder hacer los estudios del COVID-19, del estudio de ese virus muy temprano. Entonces, en nuestra clínica hemos visto pacientes de todas las edades, pero las personas que se ponen en más riesgo son las personas que son de mayor edad, de 60 para arriba usualmente, pero también personas con condiciones crónicas, incluyendo personas con diabetes, personas con presión alta. Interesantemente, hay nuevos estudios que muestran que hay una correlación entre casos más extremos y personas con obesidad. Y como te puedes imaginar, la obesidad es una cosa muy prevalente, lamentablemente, en la comunidad latina. Entonces, algunos de nuestros pacientes que sí se ponen enfermos, tienen ser obesos también, pero también tienen diabetes en otros casos. Entonces, varía bastante. No hemos visto tantos casos pediátricos, pero pensamos que eso es porque este virus, por cualquier razón, no afecta a los niños tanto como afecta a los adultos y personas con condiciones crónicas, lo cual es una bendición, porque usualmente virus como la influenza u otros así afectan a niños menores de 5 años muy fuertemente. Eso no significa que niños no pueden afectarse. Y en algunos casos y estudios hemos visto que niños menores de un año sí pueden tener síntomas de obstáculos también. Pero hemos visto básicamente de todas las edades que están siendo afectados y día a día están viniendo a la clínica para obtener ese estudio. Bueno, Jorge, ¿me puedes decir? Mira, yo siento que finalmente estamos rodeados de información y nos llega desde el meme hasta el artículo del médico de China y de la Organización Mundial de la Salud. O sea, entre tanta información a veces como que se pierde uno, ¿no? Dice, bueno, esto será cierto, esto será cierto, cuál será la cosa. Entonces, si tú tuvieras que decirnos así como que los pasos verdaderamente claves que tenemos que seguir para mantenernos sanos y obviamente, bueno, la cuarentena ya sabemos que esa es como la básica, ¿no? Pero de ahí en fuera porque finalmente, pues, bueno, hay personas que tienen que salir a trabajar, muchos tenemos que salir, aunque sea al súper, pero tenemos que salir. Entonces, hay una serie de, ahora sí que cuestiones que uno tiene que atender, ¿verdad? Que te vas al súper, haces tú, que si haces, o sea, ¿cuáles serían, digamos, que las recomendaciones claves que dijeras tú, bueno, si hay 40,000, de esos 40,000, ¿cuáles son las 400 que puedo aplicar? Porque son muchísimas, o sea, el cuidado que hay que tener para no contagiarse, pues, bueno, es como estricto. Entonces, ¿cuáles serían, digamos, desde tu opinión, los más importantes? Bueno, aparte de la distancia física, entonces, en casa, no saliendo a ningún lado, entonces estás más a salvo, ¿verdad? Pero aparte de eso, si es que alguien tiene que salir, tengo muchos pacientes que tienen que ir a trabajar, sus trabajos todavía están ahí, entonces me preguntan, ¿qué hacemos para protegernos? Me da miedo de contagiar a mi familia. Entonces, lo que les digo es, número uno, es la higiene de las manos. A pesar de que estamos pensando de este virus que uno está tosiendo o estornudando, y esa es la forma en que puede ser, básicamente, el inhalar esas partículas no es una forma tan efectiva, a menos que estés menos de seis pies cerca de una persona. Entonces, usualmente, cuando alguien está estornudando o está tosiendo, esas partículas están yendo a las superficies. Entonces, tenemos superficies de puertas. Por ejemplo, cuando abrimos una puerta, superficies de mesas y sillas. Entonces, el saber cuándo estamos tocando cosas, como en el supermercado, los carritos, por ejemplo, y tener higiene de las manos. Entonces, esto significa lavarse con agua y jabón lo más que puedan, definitivamente, al salir de la casa y al regresar. Por lo menos, hacer ese lavado de las manos y limpiar las superficies que tenemos con agua y cloros, básicamente, para que las que estén siendo usadas comúnmente, que estén siendo limpias durante el día. Mientras estás afuera, el CDC, que es el Centro de Control de Infecciones de los Estados Unidos, ahora sí recomienda que la gente salga y esté usando unas máscaras de tela, básicamente, para proteger y que no, si están tosiendo y si están estornudando, para que no estén esas moléculas, estén esparciéndose en las superficies de afuera. Entonces, cualquier persona que esté saliendo, si tienen acceso a una de estas máscaras o si pueden incluso hacerlas de una charlina o diferentes cosas, hay diferentes tutoriales en YouTube donde pueden aprender a hacerlo, pero tener algo que esté cubriendo la nariz y la boca para que si no tengamos esa exposición, también es algo que recomendamos. Estar vigilante alrededor tuyo, si estás viendo que alguien está tosiendo mucho, si alguien está estornudando, intentar alejarse de esos lugares donde esa persona ha estado. Y si es que estás trabajando y ves que hay un compañero o alguien que tal vez puede estar enfermo, asegurarse de mencionar eso para que ellos puedan recibir la atención médica que necesitan. En general, si una persona está teniendo síntomas de tos, les falta el aire, fiebres o estornudos o dolor de estómago, diarrea o vómito, lo que decimos a nuestros pacientes es si están preocupados de que tengan algún síntoma, el primer paso para cualquier persona es llamar a su doctor, porque los doctores y las clínicas ahora tenemos protocolos que estamos siguiendo para poder guiar a los pacientes acerca de qué hacer. Necesitan una carta para el trabajo, tomarse algunos días, venir a la clínica para obtener el estudio. Hay diferentes cosas dependiendo de los síntomas, pero el primer paso siempre es llamar a su doctor. Esas serían las cosas principales que usualmente mencionan los pacientes. Oye, y una pregunta, Jorge, yo la verdad es que no, como que es lo de los síntomas de, por ejemplo, la diarrea y el dolor de estómago, como que pensamos que el virus es como muy de las vías respiratorias, ¿no? Entonces, como que, ¿cómo es que tiene eso que ver con la parte del sistema digestivo? ¿Hay algo que puedas mencionar al respecto? Claro, entonces el virus no solamente afecta la vía respiratoria. Obviamente son los órganos y sistemas del cuerpo que han sido más afectados, más afectados, pero puede afectar otros órganos también, incluyendo los intestinos, el estómago. Entonces hemos visto que en ciertos porcentajes de pacientes pueden tener vómito, pueden tener diarrea. Interesantemente, un nuevo síntoma que se ha mostrado que sí está relacionado con el virus COVID-19 se llama anosmia, lo cual significa que uno no puede oler, ni puede estar sabiendo las diferentes sabores, no puede sentir. Entonces, si están sintiendo algo así, es algo que tienen que pensar, oh, esto no es correcto. Entonces, saber que puede ser un síntoma de ese virus también. Pero hay diferentes órganos que pueden estar afectados, no solamente la vía respiratoria. Ok. Muy bien. Y luego entonces, bueno, ya no sé qué más o menos también parte de los síntomas, porque también es como la otra pregunta que muchos tenemos, ¿no? Si se llegan a ver estos síntomas, ¿en qué punto es en el que la gente tiene que ir a hacerse la prueba para estar seguro, se la hacen a cualquier persona, hay que cumplir un cierto protocolo? ¿Cuál es la manera en que la gente realmente puede, pues, saber, ¿no? Que si hay ciertos síntomas, si conocen a alguien, ¿cuál es la sugerencia? ¿Cuál es la manera de actuar en estos momentos? Lamentablemente, no hay un protocolo general para todas las clínicas. Entonces, depende mucho del lugar donde tú obtengas tu cuidado de salud. En ciertas clínicas, si tienes síntomas, eso es suficiente para hacerte la prueba. Pero en otras clínicas, te dirían básicamente que como los, las tiritas y las cosas para poder hacer el estudio, están en, limitadas básicamente en ciertos lugares del estado. Entonces, no está universalmente disponible para todos los pacientes, lo cual es una lástima y estamos intentando cambiar eso. Pero por el momento, depende mucho de la clínica donde tú vayas. Ahorita, la prioridad son para pacientes que están hospitalizados en ventiladores, obviamente. Ellos son los que toman la prioridad más alta porque es una cosa de vida o muerte. Y después, para pacientes que están en casa, lo que usualmente decimos si no podemos hacer el estudio es eso. Si tienes síntomas, piensa como si estuvieras, si tuvieras el virus. Entonces, eso significa que tienes que practicar todas las cosas. Quedarte en casa, no salir, porque si tienes síntomas, puedes estar expandiéndolo a otras personas. Y la, el cuidado conservativo de virus es más del 95 por ciento de las personas. Usualmente no requieren ir al hospital para poder curarse de este virus. La mayoría de la gente se queda en casa y lo tratan como si fuera un virus muy fuerte. Obviamente, un porcentaje de esas personas desarrollan complicaciones y tienen que ir al hospital. Entonces, tienen que estar muy vigilantes acerca de los síntomas. Pero el cuidado conservativo en la casa, incluyendo mucha hidratación, puede ser con agua o con sueros, tomar Tylenol o acetaminofén para fiebres y dolores, y monitorear sus síntomas respiratorios y las fiebres. Una cosa que recomiendo a muchos pacientes que me sorprende, que a veces no tienen, que son termómetros. Entonces, si no tenemos un termómetro en la casa para poder medir nuestras fiebres, no podemos decir en verdad, si me llaman por teléfono, les digo, ¿cuán alta fue tu fiebre? Muchos de ellos no pueden decirme cuán alta fue. Entonces, es una de las cosas que podemos tener en la casa, que sí pueden resultar ser útiles para todos. Muy bien. Oye, Jorge, voy a hacer una pausa aquí para más o menos poner algunas de las preguntitas que ha habido por aquí. Y obviamente saludando a todos los que se han sintonizado esta noche, les agradecemos que estén con nosotros, porque obviamente esto nos muestra el interés por seguir aprendiendo del tema, y sobre todo cuando tenemos alguien que nos puede responder a las preguntas en vivo y en directo, para que no haga uno, como se dice, hacer que, pues yo pienso que, yo me imagino. aquí tenemos al doctor al que le podemos hacer las preguntas directamente para no pensar cosas que a veces tampoco son. O sea, mejor a lo seguro. Entonces, yo les agradezco que estén aquí. Por supuesto, el piso, o bueno, aquí el piso, los comentarios están abiertos para que hagan preguntas y para que, pues aquí el doctor no las pueda contestar. Entonces, saludos a todos los que estén aquí con nosotros esta noche, Israel. A ver si Israel, aquí voy a poner la pregunta en la pantalla, doctor, para que la puedas ver. ¿Qué se puede hacer si toda la familia en casa se infecta con el COVID? En mi caso, somos cuatro. ¿Qué medidas podemos tomar? Si eso pasara en una casa, por ejemplo, ¿no? Entonces, es una excelente pregunta. Y un problema que muchas familias latinas tienen, porque vivimos en una casa y puede haber un espacio no muy grande. Entonces, lo que digo a los pacientes es que, idealmente, nos separaríamos lo más posible. Eso significa que cada una persona en un cuarto individual y no tener contacto, a menos que tengan que salir. Pero eso no es realista para muchas personas. Entonces, les digo que si una persona salió positiva en la familia, asuman que las otras personas también probablemente han sido expuestas a ese virus. Eso no significa que pueden ir alrededor de la casa y seguir como si nada hubiera pasado. La persona que tiene más síntomas es la que tiene que quedarse en un cuarto aislado lo más posible. Y si es que están saliendo a usar un baño común o superficies de la mesa, a intentar limpiar esas con agua y clorox o jabón y agua lo más posible también. Pero intentar mantener a la persona que sí está con síntomas muy fuertes en un lugar y intentar aislarlos hasta que los síntomas estén mejorando poco a poco. Pero al mismo tiempo, saber que si una persona salió positiva, eso significa que el resto de la familia tiene que asumir que también tienen ese virus y intentar aislarse lo más posible en la casa, no salir, pedir ayuda a amigos o parientes para que les traigan las cosas del supermercado y comida y todo eso. Pero intentar no salir es lo más importante. Ah, ok. Eso está muy bien. Es que me gusta muchísimo como esta medida preventiva de por si son puertas o son manzanas, todos a cuidarse, ¿no? O sea, y realmente actuar como si estuvieran todos contagiados para entonces evitar que ese contagio siga propagando. Así que bueno que comentaste el punto de que entonces hasta las cosas del supermercado hay que pedir ayuda para que alguien las traiga, ¿verdad? Yo creo que aquí a lo mejor algo que no se menciona, pero que es importante mencionar es que aquellas personas que no les de pena pedir ayuda, ¿verdad? Porque a lo mejor es como que es que si digo que estoy contagiado, pues ya como que van a decir que pues que estoy contagiado y me van a ver medio feo y pues ya no se van a querer juntar conmigo, ¿no? Digo, eso es algo que pues puede uno llegar a pensar, o sea, la parte emocional y mental también es importante en este tema. Entonces es muy importante que aquellas personas que quizás piensen que puedan estar contagiados que definitivamente hagan lo posible por pedir ayuda y que alguien más pueda ayudarles a traer las cosas del supermercado para que no sean ellos los que vayan y entonces ahí mal que bien se puede que otra vez el virus y entonces pues no avanzamos en el lado positivo. Bueno, aquí Betsy obviamente está muy orgullosa del equipo de la clínica. Saludos, Betsy. A ver, Juan Franco dice aquí, creo que es cuando estamos hablando de qué se puede hacer para evitarle el contagio. Entonces, él dijo en sentido común subir el sistema inmunológico de cada miembro familiar y aquí él comentó todavía un poquito más y a ver si nos puedes hablar algo de esto, Jorge. Dice, con todo lo externo es súper contingencia. Internamente el consumismo debe orientarlo a subir los niveles nutricionales de zona diabla ni los noticieros ni la comunidad. ¿Qué nos puedes decir tú de esta parte del sistema inmunológico? Ahora sí como que para prevenir y no, yo siempre digo no nada más el coronavirus, pero puede ser el flu, o sea, pueden ser otras cosas que podemos evitar cuando nuestro sistema inmunológico está fuerte. Desde tu punto de vista médico, ¿qué sugieres tú que podemos hacer para mantener el sistema inmunológico fuerte? Lo que usualmente yo digo acerca de eso es que el sistema inmunológico es una reflexión de nuestro estado de salud en general. Entonces nosotros trabajamos en construir nuestro sistema inmunológico cuando estamos sanos, cuando no hay una pandemia. Entonces cuando estamos ejercitando, estamos comiendo saludablemente, estamos comiendo vegetales y tener las vitaminas y todo eso que necesitamos. En términos generales, con tal de que tengamos una nutrición que incluya muchos vegetales en nuestra dieta diaria, estamos obteniendo suficientes suplementos. Muchos pacientes vienen y me preguntan, doctor, ¿debería tomar zinc o debería tomar vitamina C o debería tomar eso? Y lo que usualmente les digo es, si es que están tomando, están comiendo una porción saludable de vegetales todos los días, ahí está suficiente nutrición que necesitan. Pero si tienen problemas de obesidad y tienen problemas de colesterol, entonces tenemos que enfocarnos un poquito en el ejercicio, que es lo que ayuda a esto. Ahora que estamos en una pandemia, eso es un poquito difícil de hacer. En general, lo que digo a los pacientes es, no estoy en contra de suplementos como vitamina C, zinc o multivitamina, pero lo que yo les digo, eso no es suplemento para una consulta con un doctor. Y no decimos, no hemos visto estudios científicos que demuestren que zinc directamente cause o sea la cura para este virus. No pensamos que sea da niño, pero al mismo tiempo no tengo que ver el valor económico de las personas, si no tienen dinero para ir a comprar vitaminas caras de la farmacia, entonces no es algo que recomiendo, a menos que tengamos evidencia sólida para recomendar los 100%. Entonces, lo que les digo a los pacientes al fin y al cabo con suplementos es, si tienen la capacidad de poder usarlas, inténtenos y vean si les ayuda. Pero no es algo que les digo que tienen que hacer al 100%. La dieta y el ejercicio es lo más importante para tener un sistema inmunológico saludable. Eso estuvo excelente. Y sabes que a lo mejor después un día podemos tener alguna de los miembros de la clínica 16, que tienen muchos programas ustedes de alimentación y nutrición, podemos a lo mejor invitar a alguien para que nos hable de esto. Y ahora sí que aquí, como tú dijiste, el sistema inmunológico es algo que tiene que ver con la salud en general, y hay que estar siempre preparados. No es como que, ah, ya ahorita de repente voy a subir mi sistema inmunológico. Sí, sí puede echar uno ganas, pero la cosa es que hay que hacerlo todos los días, ¿no? Esa es como que parte de la tarea. Por aquí nos dice Yolis, pero las máscaras de tela no son seguras, solo las que usan los hospitales son las únicas seguras. ¿Qué nos puedes decir de esto? Porque hay como mucha controversia en eso, ¿no? Si son seguras o no, pues ya para qué me la pongo, si ni siquiera es de las buenas. ¿Qué nos tienes que decir al respecto? ¿Por qué? Entonces, las máscaras de tela, el propósito principal es básicamente, no es tanto, si tiene un aspecto protector, en el cual si puede proteger ciertas partículas grandes, si digamos alguien de repente está tosiendo en tu cara, si puede proteger de barrera eso. Pero las máscaras de tela, el propósito principal es prevenir que otras personas estén tosiendo en superficies y que se puedan así continuar a contaminar las superficies. Las máscaras que usamos en los hospitales, hay dos tipos, hay las generales que pueden comprar la gente, que usualmente que no son de tela, sino son de papel, y hay las otras que son las más difíciles de obtener, que se llaman las N95. Esas son básicamente las máscaras que usamos para infecciones como tuberculosis u otras cosas así, en las cuales partículas de aire de micrones que son muy, muy chicas, no pueden pasar por ellas. Y para obtener esas, tenemos que tener un entrenamiento especial y también tienen que tener, hacer medidas para cada persona. Entonces esas son las máscaras especiales. Las que usamos en el hospital usualmente a día a día, no son esas, son las otras que, a pesar de que no son 100% como las de tela, sirven casi el mismo propósito, de intentar proteger a la gente, pero también intentar proteger a los pacientes, de que nosotros estemos tosiendo en ellos. Entonces, al fin y al cabo, las máscaras de tela no sirven tanto para protegerte a ti, pero proteger a otros de ti, en cierto punto. Pero también pueden hacer protección, por eso sí las estamos recomendando. Si todas las usamos, entonces ahí podemos bajar la, que la infección siga, siga en la comunidad. Y fíjate que entonces, eso coincide un poco con lo que aquí misma también nos dice, pero el virus también es asintomático. Así que hay que hacer. Y justamente por eso la importancia de cubrirse, porque mientras que uno ni sabe si está enfermo o no, el cubrirse ya por lo menos, voy al súper, yo estoy muy sana, voy al súper, pero igual a lo mejor, si está el virus por ahí, ya con la, tapándome eso, ya por lo menos no voy a, a yo a esparcer el virus, ¿no? Muchas personas, y ahora tenemos evidencia que sí, muchas personas pueden estar llevando el virus y ser asintomáticos. Entonces, por eso estas medidas de distancia social son tan importantes, porque si es que te estás quedando en casa, a pesar de que tú te sientas bien y que tú no tengas nada, si te quedas en casa, tienes un menos chance de estar llevando desinfección a otras personas. Entonces, esa es una de las razones por las cuales estas medidas trabajan para poder bajar la epidemia que tenemos ahorita. Pero sí, es cierto que podemos tener personas que no tienen síntomas, que pueden estar yendo por la comunidad y estar esparciendo el virus sin darse cuenta. Por eso los síntomas que a veces se desarrollan, puede ser un poquito leves, el de estar dándose cuenta de qué puede ser y estar comunicándose con su doctor para ver si es que tienen algo, es muy importante también. Ok, muy bien. Entonces, a ver, dame un momentito aquí, déjame organizo acá para acá. Ah, sí, espérame. Entonces, la pregunta era un poco parecida y es muy cierto. ¿Nos puedes compartir más acerca de aquellos que pueden transmitir y no presentar síntomas? O sea, realmente una persona que no tiene, o sea, síntomas puede estar infectada y actuar así normal, o sea, como si nada hubiera pasado o cómo es eso? Como que no se puede uno imaginar que realmente pueda una persona estar contagiada cuando no tiene ningún, síntoma. O sea, ¿así es como se da o cómo es la cuestión? Entonces, podemos tener personas que desarrollan la enfermedad y llevar días sin darse cuenta de que tengan el virus, pero después desarrollar síntomas. Tenemos otro porcentaje de personas que pueden tener el virus por unos 7 a 14 días sin darse cuenta de que tienen el virus y no desarrollan ningún síntoma. O si es que tienen algún síntoma, es tan leve que no, ni siquiera le pone importancia. Entonces, eso sí puede existir y nuevamente, esa es la razón por la cual la distancia física es tan importante, pero, y no sabemos en verdad la razón por la cual ciertas personas son afectadas mucho más fuertes que otras personas, pero por eso tenemos que estar muy vigilantes de nuestros síntomas y de las precauciones que estamos tomando al entrar y salir de nuestros hogares. Muy bien. Oye, a ver, Jorge, aquí una pregunta, a ver, es como un comentario, a ver, está un poquito larguito, dice, Juan Franco, otra vez nos está aquí preguntando, solo informan de cómo tapar los pozos, prevención al máximo, instruyan también, urge los más vulnerables, son los que no tienen, organismos fortalecidos, hablen de eso, las madres les importa también cómo proteger al alimentar a su familia. Estoy tratando de más o menos sacar cuál es la pregunta aquí más específica. Bueno, sabemos que los más vulnerables, pues hay varios niveles de vulnerabilidad en esto, ¿no? O sea, uno sí puede ser los que tienen enfermedades crónicas, por ejemplo, ¿no? Son personas muy vulnerables, las personas adultas, las personas que a lo mejor no tienen, no tienen un acceso al sistema médico, o sea, hay muchos niveles de vulnerabilidad. Entonces, en este tema hay algo que tú creas que valga la pena mencionar o comentar, cómo es que podemos colaborar, a lo mejor los que no están tan vulnerables, cómo, qué podemos hacer para ayudar a los que están más vulnerables, si es compartir información, que hay algo que se te ocurra aquí, ¿por qué? Bueno, primeramente las personas vulnerables incluyen las personas que tenemos diabetes, obesidad, pero también problemas respiratorios, como COPD, que se llama en inglés, o también asma. Entonces, si conocen a alguien que tenga esos problemas crónicos, dales una llamada, hacer un chequeo para ver cómo están, es importante para asegurarse que estén bien. Y al mismo tiempo, esas personas que tienen esos problemas crónicos, yo pienso que lo más importante es darle una llamada a su doctor, porque el asegurarse que tengan suficientes medicinas, que no se les estén acabando, que sus sistemas estén bien controlados con las medicinas, y si necesitamos ajustes en insulina, ajustes en los inhaladores y cosas así, muchas oficinas de doctores están teniendo visitas por teléfono o por video. Entonces, tienen esa capacidad de poder hacer ajustes a medicinas, o darles, enviar las recetas a la farmacia sin que el paciente tenga que ir a la clínica. Pero esas personas que sí están comprometidas, tienen que hacer eso. Aparte de eso, hablamos ya de la nutrición, hablamos de la inmunidad, muchas personas tienen que trabajar en eso por mucho tiempo, y no hay, aparte de las medicinas regulares que estamos dando a los pacientes, no hay algo más que surgiera. Las medidas conservativas que dijimos, si desarrollan síntomas, contactarse con el doctor más temprano que tal vez mejor. Muy bien. Bueno, obviamente le están mandando por aquí muchos saludos al doctor Jorge. Nancy Álvarez dice, hola doctor, Rosalba, a Yasminita, a Princess, dice, hace una pregunta, ella, yo tenía esta pregunta, bueno, esta no, le voy a hacer una pregunta más a ratito, pero dice, ¿es malo salir a caminar a la manzana? Esa es una excelente pregunta, gracias por esa pregunta. Entonces, muchos pacientes me dicen que se están sintiendo muy ansiosos, porque no piensan que pueden salir. Y en verdad lo que estamos diciendo, y esto es con el distrito de parques y todo eso, podemos salir afuera, podemos ir, si el clima no está como hoy, que estaba nevando un poco, pero si está un poquito, está un poquito bueno y pueden salir, pueden salir a caminar o a correr, o caminar perrito o algo así, pueden salir con tal de que se mantengan a una distancia de por lo menos seis pies de otras personas, no estén usando las facilidades públicas, incluyendo los baños y los juegos para los niños, no dejar que ellos usen, y no estar yendo a tocar las mascotas de otras personas. Entonces, con tal de que nos mantengamos en esa separación, pueden salir y tomar un paseo y salir por la calle, porque eso sí no es peligroso. Entonces, para personas que se están sintiendo como muy encerradas, es algo que sí recomendamos. Sí, fíjate que este fin de semana nosotros queríamos salir, entonces salimos, dijimos, bueno, vamos a un parque, ¿no? Y nos fuimos a Grand Park, pero había, o sea, de verdad es que, la verdad es que mejor ya no nos bajamos, porque había muchos coches, se veía como que había mucha gente, porque todos están pensando en lo mismo, es lo único que podemos hacer, salir a caminar, vamos a hacerlo, pero de verdad es que, tratando de respetar estas reglas, al ver muchos coches, como que dice uno, bueno, pues es aglomeración, mejor no, y la verdad es que no nos bajamos, nos pusimos a dar vueltas, así, en las colonias, y en el coche nos quedamos mejor para no exponernos, porque yo pensaba, bueno, pues es el parque, es la naturaleza, está el aire libre, pero ¿qué tal que pasó alguien caminando que tosió? ¿Se queda el virus ahí en el aire? ¿O cómo? A ver, platíquemos un poquito de eso, es así como una pregunta de niños, pero yo me imagino que se queda el virus así volando, y si paso yo por ahí, ya me lo respiré yo, o sea, ¿cómo es eso? Entonces, dos cosas, primeramente, si hay muchas personas, a veces lo que hemos visto, y eso no es parte de lo que estamos recomendando, es irse al parque y hacer un picnic, no, eso no es bueno, el quedarse así estático en un lugar, no es bueno, o personas que están yendo al parque a jugar básquetbol, o están jugando voleibol, tampoco, tienen que estar en movimiento, y seguir moviéndose, básicamente, ahora, digamos, estamos caminando detrás de una persona, si es seis pies aparte, y de repente la persona está tosiendo, por eso estamos indicando que las máscaras sean usadas cuando estamos saliendo, entonces, sí recomendamos máscaras cuando salgan, pero básicamente lo que vemos es la mayoría de los, de las gotitas de contaminación, básicamente, se quedan dentro de uno a dos pies de esa persona, entonces, no viajan más lejos, no tenemos, este virus no tiene un chance tan alto de ser lo que se llama como un aerosol, en el cual básicamente puede ser mucho más chico, y estar viajando por el aire más adecuadamente, entonces, el riesgo, a pesar de que nada es cero de medicina, siempre digo eso a los pacientes, no es tan alto como si fuera de otra forma, entonces, por eso decimos que con tal de que haya esa distancia, estamos minimizando ese riesgo, para que no tengamos tanto riesgo de poder obtener algo de otra persona que tenga síntomas, pero si alguien tiene síntomas activos, está tosiendo, está estornudando, preferimos que se queden en casa, estos son para personas que no tienen síntomas. Ok, ese, me gusta mucho ese consejo, vamos a regresar un poquito aquí nada más a esta pregunta, que tiene que ver con las máscaras, ¿qué tal las máscaras de tela con filtro? Tienen un nivel de protección un poquito más alto, pero nuevamente, no es sustituto a la distancia que estamos diciendo, pero sí, puede haber un beneficio teórico de eso, pero no es tan alto, entonces, no iría y compraría las máscaras más caras que pueda encontrar, las de tela serían suficientes, en mi opinión. Ok, muy bien, a ver, esta pregunta está en inglés, vamos a ver si podemos, dice, ¿cuánto tiempo es que el sistema del sol para aprender, reconocer y matar un nuevo virus? Está muy buena esta pregunta, vamos a hacerla en español, ¿cuánto tiempo tarda para el sistema inmunológico, para que el sistema inmunológico aprenda, reconozca y mate al virus que es nuevo para nuestro sistema inmunológico, ¿no? Algo que no habíamos visto antes. Siempre hablamos de promedios en medicina, entonces, no hay un número mágico, ciertas personas pueden hacer todo eso en unos cuantos días, pero lo que hemos visto en promedio es que dura de 7, de 10 a 14 días para que podamos, el cuerpo pueda pelear el virus, desarrollar anticuerpos y poder básicamente librarse de esa infección. Ahora, si hablamos un poquito del tema de inmunidad, ahora pensamos, esto está pasando y está cambiando rápidamente, entonces, pensamos que si a una persona que tiene el virus ya puede desarrollar inmunidad para más adelante, pero no sabemos si esa inmunidad dura, entonces, esa es la razón por la cual queremos tener mucho cuidado de que las personas que ya tuvieron el virus y ahora ya, ok, ya tienen ningún síntoma y ya está mejor, que estén saliendo y haciendo todo normal. No necesariamente, porque la preocupación que muchos de nosotros tenemos es que hay una segunda ronda del virus, entonces, por eso, mantener las precauciones que estamos hablando. Ok, muy bien, a ver, tenemos por aquí otra pregunta, esta dice, tengo una pregunta, yo estoy sintiendo presión en el pecho y como tipo express, pero tengo tres días así, no presento ningún otro síntoma, y puede haber muchas personas que a lo mejor sientan algo similar, ¿qué podría usted sugerir? Sin saber el tema y los detalles específicos, no puedo comentar en el caso específico de esta persona, pero en general lo que estoy diciendo a los pacientes, es decir, si están sintiendo cualquier tipo de síntoma, lo mejor es llamar a su doctor, porque ellos conocen su caso, conocen sus récords, saben qué medicinas tienen, y qué han estado pasando en el pasado, porque hay muchos variables ahí, lo que puede pasar muchas veces cuando tenemos esa falta de aire, dependiendo si tenemos síntomas de infección o no, puede ser también un poquito de ansiedad o pánico, entonces, ese tipo de cosas también tienen que venir a nuestra mente, pero lo más seguro y más importante, es llamar al doctor que conoce a uno, para decirles qué es lo que está pasando, y tener consejo individual. Muy bien, tenemos por aquí otra pregunta, dice, yo tengo mucha tos y gripa, pero sufro también de asma, es una gripa normal, o tengo que ir al doctor, que ahí es donde entra como luego la confusión, verdad, si me quedo en casa, o sea, realmente voy, no voy, qué hago, llamo, ¿qué nos sugieres aquí? ¿Por qué? Entonces, en general, para los pacientes que tienen asma, lo que les he dicho es lo siguiente, primeramente, si estamos teniendo síntomas de asma, a veces con el cambio de clima, con las alergias que vienen durante la primavera, eso puede también causar que tengamos un poco de ello, entonces, número uno, asegurarse que tengamos las medicinas, muchas personas tienen el inhalador de albuterol, entonces, estar usando eso como debe ser, pero si estamos teniendo que usarlo más frecuentemente, o estamos teniendo más síntomas, de que estamos teniendo falta de respiración, lo más importante es llamar a su doctor, porque el doctor puede recetar algunas medicinas por teléfono, para ver si le ayuda, pero dependiendo de los síntomas, también puedan decir que puede ser el virus, entonces, vengan para tener el test, entonces, depende mucho del caso, y el consejo que el doctor le dé a uno. Ok, tenemos por aquí otra pregunta, ella dice, Alejandra dice, yo salí positiva, y tengo tos, ¿qué me recomienda el doctor para controlarlo? Entonces, lo más importante es saber que, la tos puede durar de 7 a 10 días, entonces, no es algo que se vaya completamente, tiene que ir mejorando poco a poco, para ciertos pacientes, lamentablemente, vemos que empieza a mejorar un poco, y de repente, la tos y la falta de aire se ponen peor, y esos son los casos que, en verdad, se ponen muy serios, y a veces paran en el hospital, entonces, lo más importante es monitorear los síntomas, hemos visto en estudios que, miel de abeja, tiene propiedades antioxidantes, entonces, una de las cosas que sí recomiendo, para pacientes para tomar cuando tienen mucha tos, hay diferentes jarabes que pueden comprar de la farmacia sin receta, que también pueden ser útiles para ciertas personas, pero si la tos se está poniendo mucho más fuerte, ahora hay fiebre, o hay otros síntomas más, entonces, llamar al doctor para ver si les puede ayudar, finalmente, unos test calientes, o vapor de la ducha, que puedan inhalarlo, para que puedan abrir las vías respiratorias, también es muy útil para los pacientes. Ok, doctor, ¿sabes qué? Hubo una pregunta muy buena que te hicieron en tu Facebook Live, la semana pasada, que a veces la gente piensa en usar el nebuli, el, ¿cómo se llama? El nebulizador, a ver, ¿me lo dices otra vez? Exacto, porque piensa que, bueno, si eso va a ayudar a las vías respiratorias, ¿qué nos puedes platicar del uso del nebulizador, cuando la gente está teniendo síntomas, y si tienen el virus? Entonces, eso es una, es un buen punto y una buena pregunta, porque muchos pacientes tienen el nebulizador en su casa, y es lo que usan para asma, el problema que hemos visto, es que hay un chance de que este virus, usa esa máquina para volverse más ligero, y el poder entrar más fácilmente a las vías respiratorias. Entonces, lo que estamos recomendando para pacientes es básicamente, si es que pueden usar la pompa en vez de usar el nebulizador, sería mejor. Eso no es siempre 100% posible, porque hay ciertos pacientes que no pueden usar la pompa. En esos casos, les pedimos a los pacientes que lo hagan en un cuarto separado, y que nadie entre a ese cuarto cuando estén teniendo ese tratamiento, para prevenir que ese virus esté expandiendo básicamente, por el aire. Pero ese sí es un riesgo más alto, en el cual el virus puede estar suspendido en el aire por más tiempo, y puede entrar a las vías respiratorias más fácilmente. Por eso tenemos que tener cuidado. Lo mismo aplica para personas que tienen la máquina de CIPAP, que tienen CIPAPnia, en la cual tienen que usar esa máquina para poder ayudar a respirar en la noche, pero sí puede tener un riesgo teórico, de hacer que esas partículas se queden en el aire por más tiempo. En cuanto a si podemos evitar eso al dormir en otro lugar, o intentar separarse lo más que pueda, es una cosa que sí recomiendo para pacientes que pueden tener el virus, o han sido diagnosticados con el virus. Esa pregunta está buenísima, porque no se imagina uno, o sea, uno que no conoce así médicamente cuáles son las reacciones del virus ante ciertos ambientes, no se lo imagina uno. Esa pregunta me pareció súper interesante. Tenemos por aquí todavía otra pregunta. A ver, dice, es que es muy común esta pregunta. Si salimos a caminar a la manzana, ¿tendremos que quitarnos la ropa al llegar a casa? Una buena pregunta. Lo que digo a los pacientes, usualmente como nosotros, trabajadores de salud, por ejemplo, muchas personas, muchos de mis colegas, hacen eso exactamente. Apenas llegan a casa, básicamente todo se va, se meten a la ducha, y las cosas se quedan afuera hasta que puedan entrar a ser lavadas con agua caliente. Si quieren tomar un paso extra de precaución, y pueden hacerlo, no sería una mala idea. Es absolutamente necesario si solo salieron por una cuadra en la manzana y no tuvieron ningún contacto. Probablemente no, pero si quieren estar seguros, no es algo que yo estaría en contra. Por aquí hay otra pregunta más, que dice Gerardo, mi hija va a cumplir un año este mes, ¿puede tomar sus vacunas o esperamos tiempo? Excelente pregunta, y muchas gracias por esa pregunta. Entonces, nuestra clínica, y muchas clínicas en el estado, estamos pidiendo a los papás de los niños que llamen a la clínica del doctor y mantengan las citas del chequeo regular de los niños. Las vacunas salvan vida. Entonces, es importante que los niños estén obteniendo sus vacunas regularmente en las fechas que usualmente seguimos en el calendario. Entonces, las vacunas de los 12 meses, por ejemplo, son muy importantes para prevenir el sarampión, el roviola y otros problemas así. Entonces, mi respuesta es sí, 100% intentar mantener las citas de chequeo regulares de niños para obtener las vacunas, porque las vacunas salvan vidas. Y otra, yo creo que eso también es importante mencionarlo, ¿no, Jorge? pues, muchas personas como que a lo mejor ahorita les da un poco de miedo ir a las clínicas porque dicen, si voy, a lo mejor me contagio, porque, pues, ahí hubo alguien que a lo mejor estuvo enfermo. ¿Qué les dirías tú a esas personas? O sea, que, como ahorita lo dijiste, hay que cumplir con las, con los, este, follow-ups o los check-ups, ¿no? De, a que ya están en la, en la agenda, pero, o sea, ¿cómo nos haría sentir más seguro decir, oye, vengan, si tienen que ir, hay que ir, que no les dé miedo contagiarse? ¿Qué, qué podrás decirnos al respecto? Lo que yo diría es, cada clínica es diferente nuevamente. Por ejemplo, en nuestra clínica, lo que hemos empezado a hacer es mover todas las visitas de niños saludables en la mañana, cuando el cuarto está limpio, cuando nadie ha entrado a ese cuarto y recientuemos los centrando en la clínica, cosa que el chance de contagiarse en la clínica es minimizado. Al mismo tiempo, siempre estamos haciendo preguntas a los pacientes que entran en la clínica, que son muy pocos ahora porque la mayoría de las visitas son por teléfono, preguntándoles si tienen síntomas, si alguien está enfermo en la casa. Obviamente, si estamos con preocupación de que el niño puede estar contagiado, tenemos que posponer eso. Pero si el niño está sano y no tiene ninguna exposición, entonces sí, proseguir. Entonces, averiguar de su doctor qué medidas están tomando para que esas visitas rutinas de los niños sean lo más seguras posible. Están lavando todos los cuartos como deben ser entre pacientes. Hay muchas personas en la sala de espera. Por ejemplo, en nuestra clínica, apenas el paciente llega, se los lleva inmediatamente al cuarto. No están esperando afuera, cosa que estemos minimizando cuánto tiempo están esperando ahí afuera en la sala de espera. Entonces, ese es el tipo de cosas que estamos haciendo para poder prevenir que los niños se enfermen y poder darles las vacunas en los términos regulares. Muy bien. Vamos para aquí otra pregunta. Mira, dice, el síntoma del virus del adulto es el mismo para los niños menores de un año, como la fiebre alta y la tos. Y qué buena pregunta, porque es cierto, dependiendo de la edad, los síntomas son los mismos o cambian? En general, los síntomas son muy similares, entonces no varían tanto. Para los niños, entonces, y los adultos, hemos visto en como, digamos, 60, 50 por ciento de los casos con tos. Tenemos fiebres en 40 por ciento del caso. Y síntomas estomacales y diarrea en unos 20 a 30 por ciento. Pero nada de 100 por ciento. Entonces, puede variar mucho. Una persona puede tener ese síntoma de que no puede oler o no puede sentir el sabor. Y otras personas pueden tener básicamente un ataque de neumonía. Entonces, puede variar bastante. Y no es una generalización para solo niños o adultos. Esos síntomas pueden estar en todos. Ok, muy bien. Hay otra preguntita aquí que dice, ¿Does the hand sanitizer kill the virus or soap is just enough? ¿Qué es lo que mata el virus? ¿El hand sanitizer o el jabón es solamente suficiente? Entonces, lo que digo a todos mis pacientes, el jabón y el agua es suficiente. Entonces, no tenemos que tener botellas y botellas de hand sanitizer en la casa. Obviamente es muy útil por conveniencia, especialmente si estamos afuera y no tenemos acceso a agua. Pero, en general, el hand sanitizer sí mata 99.99 por ciento de los gérmenes, como dice en la botella. Pero, el jabón y el agua es igual de efectivo, sino más efectivo. Entonces, si podemos usar jabón, sería mucho mejor, en mi opinión. Oye, mira, esta pregunta está también muy buena. ¿Algún tipo de recomendaciones para los que trabajamos con carga aérea internacional, específicamente proveniente de China y Corea? A ver. Es una excelente pregunta. Es bien específica. Obviamente, necesitaríamos saber qué tipo de precauciones está proveyendo la compañía de esas personas. Entonces, si están proveyendo máscaras, si están proveyendo guantes. lo que sí sabemos es que en la carga, por ejemplo, y eso también va como delivery, pues de comida a las casas. Entonces, muchas personas están diciendo que están muy preocupadas y que no quieren ordenar, por ejemplo, por esa razón. El riesgo sí está presente. Nunca es cero, pero no es tan alto como gente se imagina. Entonces, el virus sí puede vivir en diferentes superficies, pero no es tan activo o tan contagioso como si alguien estuviera en el supermercado, o si no hubiera estornudado en una superficie. Entonces, lo que yo diría en general, estar limpiando las superficies comunes, el riesgo para esa persona en verdad viene más de los trabajadores que están con él, que de la carga. Entonces, él está haciendo y practicando esas prevenciones, limpiando las superficies comunes, usando guantes y máscaras si puede y si tiene acceso a ellas, y obviamente estarse bañando apenas llegue a la casa. Oye, Jorge, y ahí, que a lo mejor, bueno, no es pregunta que sea realmente de tu campo, pero los trabajadores, cuando no se sientan pues muy seguros o que les están dando las medidas necesarias para que las cosas estén bien o sanitariamente hablando, ellos pueden pues levantar, digo no levantar la voz, pero pueden como que comentárselo a sus supervisores o a sus jefes, ¿no? Que a lo mejor no se sienten tan seguros, que sea algunas medidas. ¿Cómo podrían ellos, ahora sí, que comunicar ese mensaje a sus jefes o ahí en el trabajo? Entonces yo pienso que es un tema muy delicado porque tengo muchos pacientes que obviamente tienen mucho terror de perder su trabajo si es que dicen algo y entonces es un tema delicado. yo les digo, tienen que conocer el medio ambiente donde están trabajando y saber qué pueden o no pueden decir. Si uno no se siente seguro en un trabajo, pero necesitan el dinero, entonces yo no puedo decirles que oh, deja ese trabajo. Es fácil para mí dar esa recomendación, pero la realidad financiera de cada paciente es diferente. Entonces yo les digo, tienes que poner un valor en tu salud y un valor en las finanzas y tener una balanza ahí. A veces lo que podemos hacer, digamos, con el doctor es especialmente pacientes con condiciones crónicas como diabetes o con asma. Podemos escribirles una carta diciendo que el paciente tiene que estar protegido, que tiene que tener una máscara o algo así. Y a veces eso es suficiente para que ellos vean eso y digan, ok, podemos, si tienen los recursos, darle máscaras o llevarlo a un lado donde esté más aislado para que no esté en tanto riesgo. Pero depende de caso a caso y de empleador a empleador. Entonces si es que alguien dice, bueno, yo no me siento seguro aquí y dice algo, el patrón le puede decir, bueno, entonces no vengas a trabajar. Entonces es algo delicado que tiene que ser tomado caso por caso, lamentablemente. Quisiéramos que todos los trabajadores estuvieran protegidos, pero esa no es la realidad en la que vivimos ahorita, lamentablemente. De alguna manera como que la contestamos, pero bueno, era un ejemplo un poquito diferente. Escuché de un profesional de la salud especializado en los enfermedades que se contagian, que hay que lavar la ropa después de regresar a la casa, ¿cuál es tu opinión en esta recomendación? Yo pienso que depende de dónde esté saliendo. Si está saliendo en general, yo pienso que si pueden hacerlo, no es una mala idea. Las personas que sí deberían considerar esto muy seriamente son las personas que están yendo a trabajar un día entero, entonces están afuera casi todo el día, o personas que trabajan con pacientes en un sistema de salud. Esa sí diría que es una muy buena recomendación, que estén llegando a la casa y se estén quitando todo, están lavando las ropas inmediatamente y entrar a la ducha. En general, para personas que solo están saliendo a la cuadra o al parque y no están afuera por mucho tiempo, puede ser algo que pueden hacer, pero yo no diría que es absolutamente necesario, pero sí es algo que pueden considerar. Hay muchas noticias que siguen saliendo de diferentes lugares, en las cuales tenemos una prueba que es de dos horas, después una hora, después 20 minutos. Entonces, lo importante es que tengamos una prueba que es buena. Entonces, una prueba que no nos dé falsos negativos y que no nos dé falsos positivos tampoco. Entonces, cualquier prueba que sea rápida, que sea fácil así, tiene que tener muchos estudios. Y lamentablemente, ahorita estamos intentando apurar todo esto, porque sí queremos tener las pruebas disponibles para poder chequear a todos si es posible. Entonces, lo que yo diría es, antes de ir a la farmacia, no sé cuándo estarán estas disponibles, es porque cada universidad y empresa está haciendo diferentes cosas para tenerlas, pero todos están trabajando con la meta de tenerlas afuera. Yo pienso que dentro de las siguientes dos a cuatro semanas vamos a tener algo así, pero no diría que sería tan fácil como solo ir a la farmacia y obtenerlas, porque en verdad pienso que sería mucho, como tener mucha esperanza falsa, porque no pienso que eso va a pasar tan rápidamente. Sí. Si tenemos un estudio, queremos que sea un estudio bueno. Eso es lo más importante. Entonces, si es que pensamos que necesitamos esa prueba y en verdad la queremos, lo más importante es llamar al doctor en este momento. Y una vez que salga, puede estar equivocado, puede ser que salga más rápidamente, pero ahorita, como estamos viendo la cosa, no pienso que sea tan fácilmente. Ok. Mira, aquí hay una pregunta que dice, ¿cuánto realmente dura el virus en las superficies, como el correo, el metal? Porque yo tengo a mi niña con asma y ahorita hasta el mandado estoy limpiando antes de almacenarlo en la casa. Entonces, el virus varía la duración de que, la duración de diferentes superficies varía mucho. Por ejemplo, ha habido algunos estudios que dicen que en cartón se queda como tres a cuatro horas, en metales a seis a ocho, después en plásticos dos más o menos. Pero en verdad, eso es básicamente un promedio de cuánto vive el virus. No nos da una indicación directa de cuán patogénico es. Eso significa cuánto puede contagiar a las personas. Obviamente, apenas uno tosa o está estornudando y tú tocas la misma superficie, ahí es cuando es más peligroso. Entonces, lo que yo digo a los pacientes, especialmente si tienen personas chicas en casa que pueden enfermarse, lo que están haciendo está bien. Pueden limpiar las superficies con agua, jabón o clorox y también pueden dejarlas afuera por un par de horas. Y yo pienso que eso es suficiente para matar suficientes números de virus, cosa que el riesgo sea menos. Pero en verdad, si estamos hablando de riesgo, lo que yo les digo, la gente alrededor suyo y él está saliendo e interactuando con otras personas, el riesgo es mucho, mucho más alto de estar atrayendo los procesos y estamos desemparcándose tanto. Ok, oye, esta pregunta, bueno, estamos pensando como muy ahorita en el ahorita, verdad, pero también de pronto se pone uno a pensar una vez que ya como que baje esto, salgamos de la cuarentena, pues, ¿qué va a pasar? Esta pregunta de Patty dice, dicen que este virus se va a quedar por mucho tiempo. Mi pregunta es si uno sale a algún lugar y si un mosquito le pica a alguien que tenga el virus, se transmite por una picadura de mosquito. Mira, qué pregunta tan interesante. No se me hubiera ocurrido pensar en eso, pero pues es cierto. ¿Se podría contagiar así o crees que no? Bueno, es muy temprano. No hemos estudiado este virus tan a fondo para poder saber la respuesta o no. Ahorita lo que sabemos es que este virus se transmite a través de las secreciones respiratorias y afecta las células de los pulmones y la vía respiratoria y así es como entra al cuerpo. Entonces, el estar obteniendo esto de sangre directa de un mosquito, por ejemplo, como malaria o como enfermedad transmitida sexualmente, no hemos visto evidencia de que eso pase. Ahora, eso no significa que 100% no sea el caso, pero nosotros vemos aquí la forma en la cual es transmitida. Es básicamente a través de esas vías respiratorias. Entonces, la probabilidad de que eso sea el caso es muy baja, pero vamos a ver. A ver. Muy bien, ya por eso sí que casi ya para despedirnos una preguntita más aquí, que bueno, a todos nos interesa saber porque dice, ¿Es delivery o take out food safe during coronavirus? Especialmente food that is eaten raw such as sushi and ceviche. Entonces, la pregunta en español es, ¿es seguro ordenar comida para llevar o irla a recoger? Y sobre todo la comida que se come cruda, como el sushi, las mismas ensaladas, ¿no? También que se comen crudas. ¿Es seguro comer esto? Entonces, en general, el consejo que estamos dando los doctores es que es mejor si es comida caliente, definitivamente, porque el calor va a ayudar a que no tengamos un riesgo tan alto del virus. En general, nuevamente, es una balanza de riesgo y beneficio. El riesgo de tener el virus de una, de take out, de delivery food, de todo eso, es mucho más bajo de lo que la gente se da cuenta. Entonces, yo digo a los pacientes, con tal de que estemos comiendo y sepamos el lugar donde están preparando la comida, es otra cosa clave. Porque si es un lugar donde sabemos que están siguiendo las medidas sanitarias, los trabajadores están usando máscaras, están usando guantes, entonces, nos podemos sentir un poquito más viashoi. Pero si es un lugar donde no estamos seguros de cómo están preparando la comida, entonces, ahí es cuando tienen que cuestionar eso un poquito más y ver si el riesgo es un poquito más alto. En eso de sushi y seafood, entonces, el riesgo obviamente es mucho más alto porque esa comida no está cocinada. Entonces, ahí sí tendría un poquito más de pausa al ordenar esos lugares. Pero en general, comida caliente, con tal de que sea de un lugar donde ustedes sepan que están preparándola adecuadamente. Yo pienso que el riesgo no es tan alto como el de otras formas. Ok, muy bien. realmente son prácticamente, perdón, dice, después de, bueno, ya, así que la última y nos vamos, doctor Jorge. Dice, ¿después de cuánto tiempo te empieza a atacar las vías respiratorias cuando tienes el virus? Entonces, entonces, en promedio hemos visto que mucha gente empieza a desarrollar síntomas respiratorios dentro de los dos a cinco días después de tener un contagio. Entonces, pueden empezar con síntomas bien leves, pero poco a poco empiezan a tener esos síntomas respiratorios. Y lo peligroso es que muchas personas pueden tener, como mencioné, síntomas, y de repente se están poniendo mejor y ya hay una segunda ronda. Y ahí es cuando en verdad pueden ponerse muy enfermos. Entonces, por eso cualquier persona que esté experimentando esos síntomas, lo más importante es mantener un monitoreo de los síntomas para asegurarse que no estén empeorando de repente. Y si es que eso está pasando, pedir ayuda. Muy bien, pues, híjoles, de verdad es que qué noche. Ahora sí que ya todas las dudas que teníamos entre que si ya habíamos visto un video, otro post en Facebook o alguien nos mandó un videito en WhatsApp. O sea, ya ahorita como que tuvimos la oportunidad de escucharlas directamente del experto. Yo quiero agradecer, Jorge, enormemente tu presencia. Y antes de despedirte, pues, bueno, tú tienes tu Facebook Live cada semana en la página de la clínica 16. ¿Verdad? Así es. Empezaste la semana pasada. Exacto. Cada semana, cada miércoles de una a una y media de la tarde, vamos a estar ahí en Facebook Live. Y vamos a hacer básicamente lo que hicimos aquí. Entonces, es obtener preguntas del público, de la comunidad. Está abierto para cualquier persona. No tienen que ser pacientes de la clínica. Y lo que queremos hacer es básicamente dispersar mitos y ayudar a la gente a entender la información que está llegando. Porque la información sigue cambiando cada día. Y todos estamos muy preocupados y con mucha ansiedad. Entonces, poder darles un poquito más de claridad en estos tiempos. Oye, antes de despedirte también, Jorge, yo quiero mencionarles a todas las personas que nos están sintonizando ahorita, que esta semana también vamos a contar con la psicóloga María Elena, y también de la clínica 16. Ella nos va a ayudar a entender cómo puede uno procesar las emociones que tenemos ante esta pandemia. Porque, bueno, lo tocamos aquí, la parte física, pero de pronto también sale ahí la parte mental y emocional. Entonces, es muy importante que atendamos también ese ámbito de nuestra salud. Y por eso la psicóloga María va a estar aquí con nosotros el día viernes a las 9 de la noche. Para que, por favor, corran la voz. Ahí en la página Estamos Unidos está la información de los días, las horas, para que, pues, nos ayuden corriendo la voz para que aquellas personas que de pronto tienen un poquito el estrés, la ansiedad, la depresión, pues, bueno, ya nos va a ayudar aquí a entender un poquito más las emociones que están aunadas con esta incertidumbre, con esta situación nunca antes vivida en nuestras vidas. Entonces, pido de favor que compartan la información, como les digo, ahí en el, ay, ya me equivoqué, en la página Estamos Unidos está la información. Y, pues, bueno, de verdad, Jorge, yo quiero agradecerte enormemente, como lo están haciendo aquí ya muchas personas. Y a lo mejor muchas personas no escucharon la forma en que yo te recibí. Y me encantaría que todos le demos un aplauso virtual en los comentarios al doctor Jorge. Y no solamente a él, pero también a todos sus colegas y a todas las personas que están ahorita dedicándose, y a todos sus colegas y darles las gracias de parte nuestras porque definitivamente los respetamos y los tenemos en nuestras oraciones para que mantengan su salud y puedan seguirnos ayudando en esta etapa que, bueno, definitivamente nunca nos imaginamos que nos tocaría vivir. Y déjame ver por aquí, creo que había como un agradecimiento. A ver, espérame, es que sí, luego sí me gusta también darte esto. No hay nada como informarnos con personal médico y profesionales que realmente tienen el conocimiento y acceso a estudios conforme se desarrolla el virus y no por otros medios. Mil gracias por su servicio y por ayudar a nuestra comunidad. Ciertísimo. Y ya lo tienen ahí en su página de la clínica 16 todos los miércoles del mes de abril a la una de la tarde. ¿Es a la una o a las doce? A la una de la tarde, hora central. A la una, ok, porque ya saben que pueden compartir eso. Mira, ya, ay, qué bonito, ya te están poniéndote todos los aplausos. Quiero aplausos virtuales aquí, ahí, ya sabes, las manitas así. Ah, como te lo dije, si estuviéramos en vivo nos hubiéramos levantado y te hubiéramos aplaudido a ti y a todos tus colegas. De verdad, Jorge, qué honor, qué privilegio tenerte esta noche y espero que sea la primera de muchas para que nos mantengas aquí al tanto de cómo vamos avanzando. Y espero que la próxima vez sea para decir, ya la libramos, ya estamos del otro lado. Hay que echarle ganas a mantener un sistema inmunológico bueno porque no nos agarra desprevenido ese virus la próxima vez. ¿No? ¿Algo más que quieras comentar, Jorge? Ah, no, una cosa más, la clínica 16, si es que una persona no tiene doctor principal o está buscando, siempre tenemos, estamos asaltando nuevos pacientes, lo más importante es llamar a la clínica. Tenemos la página web que es sschc.org o también pueden llamar al número de teléfono 414-672-1353. Ok, excelente, muy bien, pues, este, mándenme más aplausitos aquí para que le lleguen un chorro de aplausos al doctor y a sus amigos para que ahí nos compartan y de verdad te agradezco enormemente, Jorge, esta noche. Me quedo aquí despidiendo el programa, que tengas buena noche. Voy a decir que a media hora fue promesa, pero pues bueno, dijimos que ya quedamos. A lo mejor es como muchas preguntas y yo espero que la gente se va a dormir más tranquila sabiendo que tienen la información de primera mano de tu parte. Muchísimas gracias, Jorge, un abrazo y te mantenemos a ti y a todos tus colegas en nuestras oraciones para que estén bien saludables. Gracias. Adiós, gracias, Jorge. Muy bien, pues, les agradezco a todos ustedes su presencia esta noche. Definitivamente una noche maravillosa, aprendiendo mucho de los profesionales, como lo dijo Xochitl. Y para aquellos que no vieron el comienzo del programa, nada más quiero mencionarles así rapidito que por ahí las mamás de Alas me mandaron esta información de una caravana que se va a hacer mañana en honor a Diego que cumple 17 años. Ustedes saben que la manera de celebrar los cumpleaños ahora es un poquito diferente. Entonces, pues, se organiza una caravana, se suben en su coche y le da una vuelta a la manzana más o menos con algunos globos o una bandera o una matraca o algo para que la persona que cumple años no se sienta como que no se le celebró. Entonces, para aquellos que tengan un ratito, mañana a la 1 de la tarde en la 1625 South 24th Street, ahí van a estar celebrándole su cumpleaños a Diego que cumple 17 años. Él es un jovencito que tiene síndrome de Down y la persona que me contactó es una mamá que pertenece a la organización de Alas. Ustedes saben, una organización latina donde las mamás que tienen hijos con discapacidades están ahí reuniéndose para ayudarse y apoyarse las unas a las otras. Así es que si tienen un ratito mañana a la 1, respetando obviamente las reglas de salud, hay que subirse al coche, nada más llegan ahí y, pues, a tocar el claxon, a echarle un poquito de relajo. Entonces, pues, quería yo comentarles esta información y recordarles que mañana vamos a contar con la presencia de Sonia también, que vamos a platicar sobre algunas cuestiones herbolarias para mantener el sistema inmunológico. Y quiero agradecerles a todos ustedes, de verdad, por su presencia esta noche, los aplausos, que bueno que se los llevó el doctor para que, pues, regrese la próxima vez para llevarse más aplausos también. Y les agradezco su presencia, sus preguntas. Me da mucho gusto que hayamos aprovechado esta sesión también para resolver todas esas preguntas que tenemos por ahí, dando vuelta. Dice Alfonso, qué buen show. Don't change your settings or move your camera. Quality of video of both you and the dog was good and so was the sound. Ya saben que luego le batalla a uno con estas cosas de la cuestión tecnológica. Pero, pues, bueno, ahora sí que es parte del show. Cuando es en vivo, pues, ahora sí que aquí nos arriesgamos a todo. Ya lo hemos vivido y, pues, ni modo, pero aquí los espero yo esta semana, mañana con Sonia. El jueves también un tema excelente con Ale Medina. Ella está en Michigan y desde allá no se va a conectar con nosotros. Una psicoterapeuta latina, mexicana, pero viviendo en Michigan. Ella nos va a hablar de la escucha como herramienta indispensable, sobre todo en esta época de tanta convivencia familiar. El viernes ya lo dijimos, la doctora Marielena, la psicóloga Marielena, que nos va a hablar de cómo procesar las emociones. El sábado vamos a tener actividades divertidas con Pita Aranda y también vamos a aprender cómo hacer cubrebocas con ella. Así es que no se lo vayan a perder. Y el domingo también temazo súper bueno con la tanatóloga Jackie Herrera. Ella se conecta con nosotros desde Monterrey y nos va a hablar de cómo vivir sin dolor emocional. O sea, chequense el tema. El tema está buenísimo. Entonces, por favor, les pido yo que se sintonicen todos los días a las 9 de la noche. Yo les prometo programas de media hora, pero la verdad se pone tamona en la plática que luego ya la verdad se pasa uno de tiempo. Disculpenme, la idea es darles la mayor información posible. Les pido muchísimo que me ayuden compartiendo este video. Ya terminó el en vivo, pero de cualquier manera el video sigue grabado y pueden ustedes compartirlo con sus seres queridos. Y amigos, porque este tema de hoy definitivamente a cualquier persona le puede servir muchísimo. Nos mandan aquí saludos, Mireia, desde Michigan. ¡Ey, saludos! Muchísimas gracias a todos ustedes, que tengan una excelente noche. Y pues ustedes saben que todas las noches yo me despido deseándoles a usted mucha salud, más salud, infinita salud a ustedes, a los que aman y a los que los aman a ustedes. Que tengan una excelente noche. Nos vemos mañana a las 9 de la noche. Y si alguien tiene un ratito mañana a la 1 de la tarde, únanse a esa caravana para celebrar el cumpleaños de Diego, que cumple 17 años. Y ya les dije dónde está la dirección. Ahí en la 1625 South 24th Street. Se los voy a poner en los comentarios por si alguien se anima. Chao, nos vemos mañana y muchas gracias por su presencia y por compartir este video. Que tengan muy buena noche. Me despido y nos vemos.